buenas tardes mis preciosuras como estáis bueno pues esta tarde os traigo un videito que me ha parecido interesante y digo bueno pues se lo voy a hacer porque tiene cositas interesantes bueno voy a poner así mirando así vale porque más que todo tenéis que ver la revista del líder porque viene con el black friday a ver si lo digo bien vale viene con muchas ofertas que merecen la pena y bueno pues le voy a hacer voy a coger un ratito y voy a hacer el vídeo este porque es para lunes 20 o sea ya lunes este que entra vale y tiene cositas que me han llamado la atención y digo se lo voy a decir por hay gente que es verdad que no tienen el líder cerca o por lo que sea no pueden ir a buscar la revista y no saben las ofertas que salen vale y como sé que estos vídeos os gustan pues entonces digo este es uno de los que parece interesante y os lo voy a hacer bueno el mirar día 20 vale día 20 empiezan las ofertas del black friday mirar viene esto que es una la monserie cus y es la como la bueno la máquina está no me acuerdo cómo se llama es un serie cusine con él es como una no me sale la palabra de la máquina está bueno una parecida que tienen que hacer todo tipo de comidas esta máquina vale la termomix que no me salía pero en la marca de ellos evidentemente vale vale bueno valía 369 euros y ahora sale en el black black en 299 mal o sea que las que te interesen pues ya sabéis que podéis ir a por ella el lunes luego hay moda o sea este este es para el lunes 20 y el viernes 24 vale porque ahora las ofertas antes salían antes salían el lunes y el jueves se os acordáis no y ahora salen el lunes y el viernes han cambiado el viernes el jueves por el viernes vale por la máquina esta que se ve interesante yo no sé yo no la tengo no puedo decir pero hay cosas que están interesantes luego está la máquina está a ver un momento que yo me centre a vales está de aquí en la misma en la misma lo que pasa que te explica vale como cómo va lo que lleva todo esto vale el precio la máquina han tenido mucho éxito en el nivel hay gente hasta que se ha pegado por esta máquina porque cogen tres y cuatro y cinco máquinas de estas para venderlas en wallapop preciosuras o sea que esta máquina ahora me parece que ya han restringido no pueden comprar más de una más de dos me parece me parece algo por hablar pero hay gente que hace esta cola para ir a comprar esta máquina vale ya sabéis que también tuvo un problema el líder con esta máquina que lo denunciaron no sé qué rollo pero ganó la demanda bueno un rollo la cuestión me parece que fue esta máquina con la que tuvo el problema vale pues esta máquina que seguro que muchas de vos da ya la tendréis pero mira de sala pequeñita de niños por 34 euros bueno precios ahora pues ya sabéis la máquina está que hace de todo y algo más y de todo y algo más bueno también está la freidora de aire de aire caliente valía 129 y ahora sale por 59,99 esta máquina está bonita así toda oscurita es bonita esta máquina y esto sería para el lunes 20 luego está la batidora batidora amasadora que sale por 14 antes allá por 19 ya sale por 14,99 esta la tengo yo pero la tengo con el cuinco también vale vale 14,99 esta yo la recomiendo porque está muy bien luego está la gofrera o sanguichera 3 en 1 que valía 29 y ahora están 24,99 tiene varias placas vale luego cambiamos tenemos la cafetera la dolce gusto que valía 104 y ahora vale 49,99 mirar la panificadora que salía por 50 euros y eso es cierto o sea yo creo que todo será cierto pero esto sí que salía con 50 50 euros menos un céntimo porque yo me la he comprado dos veces y vale 39,99 merece mucho la pena merece mucho la pena la panificadora luego está esto que es una gofrera doble que valía 29 y sale a 9 y luego hay esto de aquí que es un flambeador que eran de 14 euros ha quedado por 10,99 la verdad que hay cosas que están bastante bien de precio esta máquina de aquí que es una fresadora de superficies que valía 49,99 y sale a 39,99 y luego pues tenemos aquí una autoselladora recargable a 27 euros que salía 29 está de aquí luego tenemos un detector térmico sin infrarrojos salía 19 y ahora sale a 9 una atornilladora de impacto eléctrica y salía 49 sale 34 está de aquí vale pues nada pasamos de página y tenemos aquí un abrimiento esto que es bueno esto es para hacer deporte vale esto es para hacer deporte esto salía a 79 y sale a 39,99 vale seguimos una máquina de coser que salía a 189 y sale a 129 ahora vale luego tenemos una plancha que salía a 19,99 y sale a 12,99 una plancha a vapor luego una luz esta de sobremesa de mesa lámpara led salía a 22,99 se ha quedado 9,99 está de aquí y la plancha esta que es un centro de planchado está de aquí hay cosas que están bastante bien y esto es un espejo de pared antes estaban 29 y ahora están 14,99 este de aquí esto de aquí tenemos un difusor un difusor ultrasonidos de aromaterapia que salía a 19,99 sale a 9,99 esto de los aromas va muy bien y luego tenemos el calefactor este con con led 14 valía 30 y 34 y vale 24 con scroll o costa Full, 0,99 y luego esto sale a 14% y salía a 14,99 y sale a 14,99 material y luego esto está de aquí hay una medida en nada sale aquí hay una medida más pequeña y una más grande y esto de aquí es un planchador de camisas y blusas sale a noventa y nueve con 99 y se ha quedado en 49 con 99 es esto de aquí la verdad es que está muy bien esto mirar luego tenemos una afeitadora multiusos 8 en 1 65 con 99 y ha quedado un 39 con 99 estaba aquí luego un secador táctil táctil que salía 24 y sale 11 con 99 estos dos secadores aquí está y luego tenemos un aparato de depilación IPL me parece que pone que era 99 con 99 ya sale 49 con 99 este de aquí y luego un cepillo alisador térmico que salía 14 con 99 sale 7 con 99 y luego también tenemos un cepillo de dientes eléctrico de estos de eléctrico que salía 26 con 95 y se queda en 19 con 99 este de aquí y aquí viene con los recambios veis las cositas y salía por 27 con 99 se ha quedado es un pack de 6 22 99 el recambio vale luego tenemos una báscula para análisis corporal salía de 11 con 99 se quedan 9 con 99 esta de aquí es una báscula para pesarse y luego aquí tenemos taburete para el baño o asiento para bañera que hay varios tipos salía 49 con 99 y sala 12 con 99 que serían estos aquí vale hay de varios tipos y luego tenemos un tensiómetro de muñeca para tomar la tensión salía 39 con 99 y se queda ahora ya en 9 con 99 vale muchas cositas luego aquí tenemos unos auriculares inalámbricos de 4 lite ponen valían 29 con 20 29 con 29 y salen 19 con 99 29 no 29 con 99 y salen 19 con 99 son estos de aquí oscuros luego esto es una regleta de enchufe salía por 14 99 y se quedan 9 con 99 y luego aquí tenemos cargador inalámbrico vale que salía por 12 con 99 y luego aquí tenemos cargador inalámbrico vale que salía por 12 con 99 y ahora es 4 con 99 y ahora es 4 con 99 es este de aquí redondito está bastante bien y luego un amplificador de wifi que salía 14 con 99 y se quedan 7 con 99 para wifi yo lo veo bastante bien vale seguimos aquí batería externa que antes estaba a 19 con 99 y se quedan 9 con 99 veis en blanco y en negra para cuando se nos descarga el móvil pues ahí tenemos una batería externa y luego tenemos un cable de carga y de datos que salía 4 con 99 y ahora sale a 1 euro 99 este de aquí y ahora tenemos otro que es de cable hdmi de alta velocidad que salía 4.89 salen a 29 céntimos y auriculares un micrófono funcional o sea tienen varias cosas salían 22 con 99 y saena 19 con 99 estos de aquí llevan su micrófono y todo luego tenemos un teclado semi mecánico que estaba 29 con 99 y se queda 24 con 99 y esto es un ratón de un ratón un ratón led que estaba 29 con 99 y se quedan 19 con 99 que sería esto un ratón está muy bien la verdad y tiene luces led y esto es una alfombría de ratón que salía 9 con 99 y se quedan 7 con 99 bueno preciosuras esta vez no voy a hacer la parte de comida y todo eso bueno también tenemos bueno os voy a hacer una esta parte esta vez no voy a hacer la parte de comida vale entonces ya mirar a esto que os he enseñado ya el cargador inalámbrico los cascos el teclado y todo eso sería para el lunes para perdón abuelo para el lunes 20 igual vale vale cada cambio de página vale vale para igual y ahora para el viernes 24 aquí tenemos pijamas pijamas muy navideños mirar los pijamas rojos en verde en azul y estos pijamas lo veo que lleva la chica y chico este salen a 9 con 99 hay varios modelos y pijama largo de navidad hay dos navideños y luego tenemos aquí calcetines de varios tipos también súper navideños paquete de 3 4 con 99 en varios modelos pero son navideños luego tenemos aquí calcetines térmicos pack de 2 9 2 con 99 estos de aquí esto que son más chiquititos estos para el lunes para el viernes viernes 24 y luego zapatillas también un poquito así navideñas 5 con 99 del 36 al 45 estas de aquí y luego aquí zapatillas para invitados vale que vienen así 11 con 99 y ahí se pueden meter bueno os voy a enseñar solamente lo que la parte de bazar ahora para el viernes 24 también jerseys así tipo navideños 11 con 99 y luego tenemos aquí estos que son también 11 con 99 jerseys navideños también navideños más suéter navideños y aquí abajo tenemos gorritos a 5 con 99 gorritos y aquí abajo tenemos gorritos a 5 con 99 gorritos vale que también son navideños con los renos todo esto muy navideño muy navideño luego para los niños pues lo mismo tenemos suéter navideños veis suéter navideños más suéter navideños y estos son vestidos navideños también y estos son vestidos navideños también mirad a 11 con 99 luego leggings vale 8 con 99 también hace un poquito navideño todo navideño todo 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 y calzoncillos navideños me parece ¿no? bueno alguna cosa si son navideños el pack de 2 4 con 99 y luego estos que son sudaderas y vienen también con el pantalón y eso vale 14 con 99 la parte de arriba y la parte de abajo salen 12 con 99 y también muy navideños y aquí tenemos para los niños pijamas también súper navideños zapatillas, gorritos, bueno pues un poquito de todo y para los más chiquititos bodys o pijamas estos son bodys, camisetas, calcetines, sudaderas esos para los más chiquititos y preciosuras ya estaría esta vez nada más que doy el avance de el black friday que ya mismo viene y la verdad tiene ofertas muy 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 jugositas yo me quiero mirar la cafetera voy a intentar porque valía 104 y sale a ¿cuánto me salía? la cafetera salía a 49 entonces voy a intentar mirármelas si os compráis algo comentármelo abajo en comentarios si te habéis echado el ojo a algo decírmelo preciosuras y ya nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis que os tengo informadas de todas las novedades que puedan ir saliendo ¿vale? o sea que estar pendientes porque yo voy subiendo vídeos constantemente este vídeo lo voy a subir el sábado mañana que es día 18 para que tengáis tiempo de reacción para poder ir el lunes a comprar las cositas porque habrá muchas personas que les interesen cositas de las que he enseñado o sea que nada os mando muchos besitos y nos vemos en un próximo vídeo chao